Tenía ganas de ver tu piel y abrazarte mucho. Y esta le respondió, ¿a qué hora sales por el pan? Y él continuó, a las 7, jajajaja. Me he estado acordando mucho de ayer. Estas conversaciones de WhatsApp entre Pascasio López y Sara Nichols dejan en duda la acusación. Salió a la luz la denuncia que le hizo Sara a Pascasio López y en el documento se puede leer que no se trata de algo menor. Dicha denuncia fue hecha el 26 de marzo del año pasado, mismo año en el que se conocieron cuando trabajaron en el rodaje de Vecinos en Guerra. Cabe recordar que el actor el miércoles pasado fue detenido y fue trasladado a Guadalajara, donde hoy enfrenta a la audiencia en la que se definirá si está vinculado o no al proceso. Pero aunque se pensaba que la actriz había ganado la batalla legal, resulta que López expuso algunos mensajes que mantuvo con Sara, donde pone en duda la historia que narró la actriz. Según él, esos mensajes fueron después de que pasara el acto íntimo entre ambos, donde Sara asegura que fue en contra de su voluntad. Lo cierto es que en los mensajes podemos leer cierto cortejo de Jorge hacia Sara, y sí se ve que ella responde a eso. Pero antes de encontrar un culpable, leamos parte de los mensajes. Sara le pone, Y él responde, Pues ayer me dijiste que nos veíamos en tu depa y hacíamos ejercicio y pedíamos algo de comer. Pero, ok, jaja, ¿dónde nos vemos? Ah, si gustan, podemos pedir para comer en la terraza y en la alberca. Sí, claro, ¿eso qué? Si no voy a supervisar tu depa, lo único que sí me interesa supervisar es tu lado izquierdo. Hasta aquí nos podemos dar cuenta que los mensajes que mostró el abogado de Pascasio no ponen exactamente lo que respondió Sara, pues se ve solo insinuaciones hacia la actriz. Continuemos leyendo. Muero por tenerlo algún día y consentirlo y cuidarlo. Aquí sí muestran cómo Sara responde. Ay, Pascasio, la verdad no te creo nada con tus exageraciones. Qué rico, ya me lo estoy saboreando. Aunque tachan algo del mensaje, se lee que al final dice sin azúcar. Así que lo único que queda es especular a qué podría referirse. Y él siguió respondiendo. ¿Y a mí? Ja, ja, ja. Y Sara continuó. Tú me controlas. Hay que dominguear a gusto, platicar, comer, conocernos un poco. Y Jorge respondió. Yo muero por descubrir qué vamos a sentir con los besos y muero por conocer tu olor. Uf, seguro hueles deliciosa. Y Sara le dijo. Pues para los besos te me esperas. Esto está fuerte, señores. Pero, a tu parecer, ¿quién crees que diga la verdad? Continuando con las pruebas que presentó Pascasio en contra de Sara, donde su intención es asegurar que ella sí le dio consentimiento de hacer lo que hizo, la actriz le escribió llamándolo papacito y un emoji de enamorada. A lo que él responde. Tenía ganas de ver tu piel y abrazarte mucho. Y esta le respondió. ¿A qué hora sales por el pan? Y él continuó. A las 7. Ja, 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 ja. Me he estado acordando mucho de ayer. Y Sara le respondió. Ya comienzo mi última juntita por hoy. Y él le puso. Oh, qué bonita. Ya veo borroso, pero ni modo. Toca. Ja, ja, ja. Gracias por ayer. Me la pasé increíble. Y Sara continuó respondiendo. Me la pasé muy bien. Gracias por este domingo. Según Pascasio, estas son pruebas suficientes para su inocencia, ya que siguieron chateando como si nada malo hubiese pasado después del incidente. Siendo testigo, un anillo que le pertenece a Jorge, ya que lo que dicen es que ella le agradeció por cómo lo había pasado ese día. El día que Sara, más adelante en su denuncia, señala como el peor de todos. Pero tú, ¿qué opinas de todas estas pruebas? ¿Creen que por permitir cortejarnos eso da pie a algo más en contra de la voluntad de uno? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas. ¡Gracias!